Hola a todos y todas, bienvenidos a BabySweet by Pau, el canal de la maternidad. Yo soy Paula y soy matrona. Como veis, continuamos con la prolongación del último vídeo. En el último vídeo hablamos sobre métodos anticonceptivos en el posparto compatibles con la lactancia materna y en el vídeo de hoy hablamos de aquellos métodos que son muy efectivos, pero no compatibles con la lactancia materna. Por tanto, si has decidido no amamantar o ya has terminado tu lactancia materna, quédate que este vídeo está cargado de información. En primer lugar voy a hablaros sobre el anillo vaginal que aparece ahora mismo en pantalla. Es un método súper reconocido, muy extendido, muy seguro y muy cómodo. Si no lo conoces, consiste en un anillo flexible o semirrígido, podríamos dejarlo en algo intermedio, que se introduce por el cuello uterino y se queda abierto arriba. Este anillo permanece dentro del cuerpo de la mujer tres semanas y se retira en la cuarta semana, haciéndolo coincidir con la semana de la menstruación, para después volver a insertar un nuevo anillo. El anillo lo que hace es liberar hormonas a muy bajas dosis, pero de manera lenta y progresiva. Empieza a haber estudios que nos sugieren que el anillo sí que podría ser compatible con la lactancia materna, pero como a día de hoy no hay ningún estudio contundente que nos lo diga al 100%, he preferido incluirlo en el vídeo de métodos no compatibles. Puede ser que según vayan pasando los años y los estudios vayan avanzando, sí que se considere un método compatible. Otro método que quizás no conozcas es el parche anticonceptivo. El parche lo podemos imaginar como una pegatina, como veis ahora mismo en pantalla, como si fuese una tirita. Este parche se puede pegar en el antebrazo, en el glúteo, en el muslo o incluso en la zona dorsal de la espalda. Lo que hace igual que el anillo es liberar bajas dosis de hormonas de manera progresiva y bastante paulatina. Yo tengo mis sentimientos encontrados con este parche, ya que si estamos en una temporada en la que vamos más abrigados, que el cuerpo suda menos, que estamos menos expuestos, el parche se queda quietito y no se levanta, aunque con la ducha repetida o con algunas lociones o cremas sí que puede levantarse. Pero si vivís en algún lugar más caluroso, en el que la piel tenga mayor sudoración o que estéis más tiempo en el agua, el parche puede moverse o incluso si no lo vemos puede desprenderse, no darnos cuenta y por tanto no estar protegidas de un embarazo que en este momento no es deseado. Por tanto, aunque es un método efectivo, si el parche se pone y permanece, dejaría de ser efectivo si ocurre cualquiera de esto que te acabo de comentar. El parche, además de liberar estas hormonas de manera paulatina, lenta, también lo que hace es engrosar ligeramente el endometrio y espesar ese flujo vaginal que tenemos las mujeres. Por tanto, al espesar el flujo y al engrosar el endometrio, estaríamos también impidiendo a los espermatozoides que penetrasen y que pasasen a hacer su recorrido en búsqueda de un embarazo. Y por último, quiero hablaros de la píldora, la píldora combinada. Os me atrevería a decir que es uno de los métodos más extendidos a nivel mundial. A diferencia de la píldora que hablamos en el vídeo anterior, que no tenía descanso, esta píldora sí que precisa de descanso. La tomaríamos durante tres semanas, al igual que el anillo, y haríamos una semana de descanso, coincidiendo con la menstruación de la mujer. Es súper importante que esta píldora se tome todos los días de estas tres semanas a la misma hora. Si, por lo que sea, tienes algún tratamiento con antibiótico, por ejemplo, o con otro fármaco que pueda causar incompatibilidad, es muy importante que utilices ese mes preservativo para evitar ese embarazo, ya que podría verse afectada la efectividad de la píldora. Aprovecho antes de terminar el vídeo para preguntarte si conocías estos tres métodos, cuál has elegido tú o cuál estás utilizando y qué tal te ha ido. Déjamelo en comentarios, que te leo y te respondo. Si no te has suscrito, suscríbete al canal para no perderte ningún futuro vídeo, y además, si compartes este vídeo, llegará a cuantas más familias mejor. Te veo aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta el próximo vídeo.